un saludo a todos y bienvenidos al canal soy Diana y hoy hablaremos de un caso reciente un caso sucedido en Florida Estados Unidos un caso resuelto que sucedió en septiembre de este año 2021 y que se resolvió en menos de un mes pero como siempre antes de ir con los detalles quiero invitarlos a suscribirse al canal si este contenido es de su interés y también a dejarme sus comentarios hoy hablaremos del caso de Erika Verdecia bienvenidos 24 de septiembre de 2021 Erika Verdecia salió de su casa y cuatro días más tarde cuando ningún miembro de su familia había tenido contacto con ella su madre Carmen Verdecia fue a la policía de Sunrise Florida a reportarla como desaparecida Erika tenía 33 años una hija de seis y vivía con su familia en el sur de Florida los oficiales de policía no tomaron esta denuncia y les dijeron que quizás ella se había ido por su propia voluntad y podría estar por allí pero Carmen Verdecia sabía que algo le había sucedido a Erika porque ella nunca hubiese dejado de llamar para saber cómo estaba su pequeña hija así fue que la familia mientras pasaban los días sin que les tomen la denuncia decidió hacer una investigación por su cuenta y de esta forma llegaron a saber con quién se había ido Erika Carmen buscó entre los contactos de su hija en Facebook revisó los perfiles chats con sus amigos y puso un post donde pedía ayuda a la comunidad para encontrar a Erika es allí cuando una mujer la contactó diciendo que ella había visto a Erika en su negocio con un hombre alto que se presentó como Eric Pearson con este dato Carmen hizo búsquedas en internet y su corazón se paralizó al saber quién era este hombre con este dato fueron una vez más a la policía para decirles lo que sabían allí fue cuando comenzó la búsqueda de Erika de manera oficial porque Carmen les dio todos los datos de lo que encontraron en la prensa digital acerca de esta persona con la que su hija se había ido y empezaron de inmediato una búsqueda que duró dos semanas ese hombre era Eric Pearson un hombre nacido en Nueva York pero que muy joven se fue a vivir a Florida allí a los 13 años fue diagnosticado con esquizofrenia y siendo un adolescente conoció la cárcel cuando ingresó a un reclusorio juvenil por robo para el día de los hechos él era un ex convicto de 54 años que ya había sido condenado en varias ocasiones y antes de su última sentencia acumulaba ya 23 años de condenas de los cuales cumplió sólo seis porque resulta que las cárceles de Florida al tener miles y miles de reclusos utilizan programas de liberación anticipada para reducir la población de las cárceles pero volviendo las condenas de Pearson estos 23 años de condena los acumuló primero cuando en 1985 se metió en casa de una mujer e intentó quitarle la vida con un arma blanca y por este delito fue condenado a 18 años de prisión pero fue liberado en 1989 o sea sólo cuatro años después porque se le concedió libertad condicional más adelante en 1990 lo condenaron a cinco años de prisión por robo y salió en libertad el 1 de octubre de 1992 es decir en este caso sólo cumplió un poco más de dos años de esta condena pero su sentencia más larga se la dieron en 1995 cuando fue acusado de quitarle la vida por asfixia mecánica a Christina Whitaker de 17 años y por este crimen fue condenado a 40 años de cárcel después de que él se declarara culpable de homicidio en segundo grado de estos 40 años tenía que obligatoriamente cumplir 15 sin embargo por una ley estatal que entró en vigencia ese mismo año es decir en 1995 que obligaba a los presos a cumplir al menos el 85 por ciento de sus sentencias lo que puso a Pearson a cumplir un mínimo de 34 años de condena pero increíblemente fue liberado en el 2020 cuando sólo había cumplido casi el 68 por ciento de su condena y quizás en este punto se pregunten por qué estaba libre porque él no había cumplido ese 85 por ciento y una de las posibles respuestas quizás es que el año pasado con la crisis sanitaria se presentó un proyecto de ley para reducir del 85 por ciento al 65 por ciento de cumplimiento de sentencias para los reos de delitos menores porque de 90 mil presos que habían en las cárceles querían reducir esta población a 70 mil y quizás por esta razón o por el programa de liberación anticipada él entró en este grupo y salió libre ahora bien no se sabe cómo se conocieron erica y eric Pearson por lo menos no se ha dado esa información tampoco se sabe hacia dónde iban ese día lo que sí se sabe por la imagen de una cámara de vigilancia es que él la recogió en su casa por los registros telefónicos se sabe que ella se comunicó con él por texto y por llamadas y por los récords de la policía se conoce que el 25 de septiembre la policía de sunrise en florida en un control de tráfico detuvo al vehículo donde iban los dos pero los agentes no vieron nada fuera de lo normal y erica pues tampoco mostró señales de tener problemas y por esto dejaron que el auto se marchara sin ninguna novedad 10 días después de la desaparición de erica es decir el 4 de octubre de este 2021 la policía por fin interrogó a Pearson este les dijo que erica se había ido cuando él había hecho una parada para poner combustible en una estación de gasolina a muy pocos kilómetros de donde la policía lo había parado el día 25 de septiembre y dijo que a partir de ahí no volvió a saber nada de ella no volvió a y que él pues además no le había hecho daño en esa ocasión lo dejaron marchar pero lo vuelven a interrogar unos días después y esta vez dejó que revisaran su camioneta y allí los agentes descubrieron que habían manchas de sangre en el interior de su vehículo el 15 de octubre una supuesta novia de Pearson se contactó con la policía y les dijo que del patio de su casa habían desaparecido una lona y unas rocas así como que Pearson le había dicho entre otras cosas algo así como lo diré entre comillas si no tienen un cuerpo no tienen un caso por último ella comentó que el hombre se pasaba largas horas mirando el canal que estaba detrás de su casa cuando buscaron en el canal que estaba justo en la misma zona de la casa de esta mujer en southwest en florida cerca de un parque de casas móviles donde efectivamente horas más tarde el cuerpo de erica fue encontrado y también encontraron las piedras dentro de esta lona que se habían colocado seguramente para que el cuerpo no flotara unas horas después de haber encontrado el cuerpo de erica la policía contacta Pearson por tercera ocasión pues las dos veces anteriores que habían hablado con él lo habían dejado en libertad esta vez él se ofreció voluntariamente a presentarse a la policía y al llegar ahí no quedó inmediatamente detenido tampoco lo esposaron él quiso declarar en un lugar fuera de la sala donde lo estaban interrogando y toda su confesión quedó grabada él se quedó ya en prisión sin derecho a salir bajo fianza y fue acusado de homicidio en primer grado por el crimen cometido contra erica y ahora se enfrenta a una condena de vida en prisión o pena de muerte que de darse cualquiera de las dos sentencias quiere decir que este hombre que nunca debió estar en las calles ya para empezar no saldrá libre nunca más y no será un peligro para nadie ahora con respecto a la familia de erica ellos están en busca de respuestas porque quieren saber por qué el estado de florida dejó en libertad a un hombre con dos condenas previas por asesinato y es por esto que la madre de erica reclama a las autoridades preguntando cómo pudieron liberar a un hombre con estos antecedentes hasta el momento no se conoce qué medidas va a tomar la familia para obtener estas respuestas y esa es toda la información que tengo para ustedes en el caso de hoy aunque antes de terminar quiero que sepan que esta familia que espera conocer pronto esa sentencia y que están pasando un momento terrible porque como dice la madre de erica ella no perdió la vida por una enfermedad sino que perdió la vida de una manera cruel a manos de una persona que ya de primeras no debería estar en la calle pero a pesar de todo esto ha surgido una buena iniciativa pues la familia y los amigos de erica han empezado una campaña para promulgar la ley de erica que sería una ley que evitaría que los convictos condenados por crímenes horrendos salgan en libertad condicional ellos quieren que con esta ley se cumpla el 100% de la condena y dicen que lo van a conseguir que van a luchar porque esta ley se apruebe yo me despido hasta un próximo vídeo donde vendré con una nueva historia de la vida real soy diana y una vez más los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho a dejarme un like a este vídeo comentar y si quieren ver más historias como esta hagan clic por aquí hasta pronto